El coordinador provincial de Izquierda Unida, Manuel Cárdenas, ha mostrado su rechazo al anuncio del gobierno central de privatizar la finca de Almoraima. Bueno, pues hoy fundamentalmente para denunciar lo que nos parece una auténtica barbaridad. Yo creo que podríamos decir, si no lo veo no lo creo. Pero el gobierno ha puesto en un documento, en negro sobre blanco, lo que para hasta hace poco tiempo era una amenaza, que es la venta, la privatización de la finca de Almoraima. El gobierno, a pesar de tener un ministro de Agricultura de la provincia, abandona cualquier posibilidad de que la agricultura juegue un papel importante en esta comarca. Privatiza, pone en manos del capital privado, el mayor latifundio de Europa. La pregunta que deberíamos hacerle al PP y al presidente provincial, que desgraciadamente se está convirtiendo en el quitavergüenza del gobierno, es dónde está ese anuncio de hace pocos meses, de que en la Almoraima se van a crear cientos y miles de puestos de trabajo desde el gobierno. Yo creo que es una forma, una tomadura de pelo total y absoluto, que requiere de una iniciativa como la que vamos a llevar. Y hoy presentamos que es que si ellos no son capaces de gestionar la finca de la Almoraima, que se la cede a la Junta de Andalucía, porque yo creo que desde la Junta de Andalucía se estará dispuesto a afrontar ese reto. Pero por otro lado, hacemos un llamamiento a la movilización. No podemos permitir que el gobierno del Partido Popular siga haciendo lo que le dé la gana, si no es con una respuesta social fuerte y contundente. Una movilización no solo de los ciudadanos de Castellá, sino de todos los gaditanos y todas las gaditanas, porque es un patrimonio del conjunto de la provincia del que no podemos desprendernos.